¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy es lunes 27 de agosto del año 2018. Bueno, pues hoy ya Donald Trump dice que ya está el acuerdo, que ya se cosió el acuerdo entre México y Estados Unidos. Falta la parte de Canadá, que ese es súper importante. Y entonces, pues, Trudeau, digamos, podría terminarlo, digamos, de pasar así que de finiquitar, de arreglarlo, o bien, pues, no, decir que no a algunos términos y entonces esto, pues, implicaría una nueva renegociación. Recordemos que en las últimas semanas únicamente han estado México y Estados Unidos presentes. Hubo hace unos pocos días un intento, digamos, de que esto ya no se iba a seguir adelante, sobre todo, digamos, cuando Jesús Seade, si lo pronuncio bien, y Marcelo Ebrard, pues, metieron ahí en el tema del TLC la cuestión de los energéticos. Pues, a López Obrador no le convence mucho la cuestión de la reforma energética. Por ahí trataron de excluirlo. Estados Unidos dijo tajantemente que no. Y vamos a esperarnos a ver cuáles son los términos. Ya han dicho que no los van a dar a conocer hasta que Canadá se diera plenamente este TLC. Y ahí, pues, vamos a desmenuzarlos. Esperemos que, así como dice Trump, es muy buen acuerdo, que también lo sea para México y no solo para Estados Unidos. El fin de semana pasado también López Obrador se reunió con el general Sinfuegos, el secretario de la Defensa Nacional. Y también dos cosas preocupantes. Uno, el anuncio posterior que hace López Obrador de que sigue por el momento el ejército en las calles. No sabemos qué tanto va a seguir a corto, a mediano o a largo plazo. Y también que, pues, la ley de seguridad interior no hubo un pronunciamiento concreto en contra de esa ley que sabemos que, pues, no es buena para México. Y en el plano internacional, pues, dos cosas. Uno es que atañen a México y otro es no tanto. El que no, pues, el del Papa, el, pues, Norberto Bergoglio, que dice que, pues, se desentiende un poquito hasta ahora de unas acusaciones muy severas que hace el ex embajador del Vaticano, el anuncio, Carlo María Vigano, donde dice que el Papa ya sabía, por ejemplo, pues, de algunas curas pederastas, por ejemplo, del excardinal Teodoro McGarrick, a ver si lo digo bien, allá en Estados Unidos y que el Papa parece ser que se desentendió, aunque ahora está pidiendo perdón prácticamente por todos lados. La señora acaba de pedir perdón allá en Irlanda por todo, pues, lo que ya sabemos de los curas pederastas. Y en México, a ocho años de distancia, estamos hablando del 22 de agosto del año 2010, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas inició, inició la semana pasada, el proceso de compensar por el momento a 48 ecuatorianos por la masacre de migrantes en San Fernando. ¿Se acuerdan ustedes? 72 migrantes fueron asesinados en nuestro país. Y ahora, pues, en Quito, Jaime Arrochín, el comisionado, pues, inició el proceso de reparación a víctimas. Esto quiere decir medidas de restitución, de rehabilitación, de satisfacción y de no repetición, aunque, pues, esto último está muy duro, ¿no? ¿Cómo van a garantizar que no se repitan este tipo de eventos? La CIAF encontró elementos suficientes para compensar a la víctima directa. Recordemos que fue un sobreviviente ecuatoriano y a 47 víctimas indirectas, que son familiares de cinco ecuatorianos asesinados en este desagradable episodio. Bueno, lamentable, trágico, incidente. Y, pues, la CIAF anuncia que va a crear mecanismos de enlace institucional para que, junto con las autoridades señaladas como responsables, pues, de esta masacre, den seguimiento al cumplimiento de los puntos recomendados. Las medidas de compensación parece ser que se determinaron de acuerdo a estándares internacionales. Digo, parece ser porque, por motivos de seguridad y protección a las víctimas, estos montos de compensación no se van a hacer públicos. Este proceso constituye el primero. Faltan muchas víctimas más. Bueno, aquí estamos hablando solo de un ecuatoriano que sobrevivió y cinco que fueron ejecutados. Pues, falta el resto, ¿no? Que sabemos que había personas de El Salvador, de Guatemala y de Brasil. Rochin, en su discurso allá en Quito, Ecuador, dijo que esta matanza es uno de los capítulos más dolorosos en la historia de México. Describió a Ecuador como un país hermano y que esto nunca debió suceder, que no debe repetirse, y mucho menos, y eso me parece la parte más importante de su discurso, de que un Estado tiene la obligación de proteger, y el Estado tiene una obligación constitucional de proteger a las personas que están en su territorio, y en México eso no sucedió. En Ecuador, el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, agradeció la entrega de las compensaciones a México. Aquí solo preguntaremos, bueno, ¿y las de México cuándo? Por cierto, en el país hubo una noticia que pasó por ahí muy desapercibida, yo solo la leí en un diario, fue la jornada de prácticamente la mayoría de los que revisamos, y ahí se habla del nuevo récord de homicidios y feminicidios que ocurrieron en julio aquí en México. Podríamos hablar de estas últimas cifras de inseguridad que se dan aquí en nuestro país, e insisto, pues ahí hay una noticia de segunda, tercera plana que la metieron por ahí, ¿no? Esta nota la escribe Fabiola Martínez, fue fechada el 22 de agosto, y nos hablan de que nuevamente se da la mayor cifra de asesinatos desde que se lleva registro en el año 1997. De enero a julio de 2018 se han asesinado aquí en México 16,339 personas, según cifras del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación. En julio del mes pasado hubo 2,599 asesinatos. Terrible la cantidad de asesinatos que hay aquí en México. El anterior récord se había dado en mayo de 2018 con 2,575, y en octubre de 2017 con 2,532. Hoy le pegamos desafortunadamente casi a los 2,600. Fíjense nada más cómo va creciendo esta situación tan alarmante. De enero a julio de 2015 fueron 9,078 crímenes intencionales. Estamos hablando aquí de expedientes que pueden ser desafortunadamente más asesinatos. De enero a julio, como podemos ver en la imagen, desde 2016 ya estoy hablando, subió esta cifra a 2,964. En 2017, el mismo periodo de referencia, en enero a julio, fueron 13,932 y en 2018, 16,339. Estamos hablando prácticamente casi 50% más, 44% más para ser exactos, de los asesinatos en 2018 que los que ocurrieron en 2015. Pero no fue el único indicador en que estuvimos mal aquí en México. Por ejemplo, el de feminicidios. Solo en julio pasado, 2018, hubo 78 mujeres que fueron asesinadas por cuestiones de género. El mes más violento en el país había sido octubre de hace tres años, en el que habían ocurrido 44, fíjense de 44 a 78. En números absolutos, el Estado de México sigue a la cabeza con 51 en lo que va de 2018. Solo en el Estado de México, el que es gobernado por el primazo, que a ver qué es lo que está haciendo o deshaciendo. Solo ahí se dieron 15 feminicidios en ese Estado. Y en Chihuahua, en lo que va del año, van 32. Volviendo ya a las cuestiones de homicidios en términos globales, según tasas de población, los estados que, digamos, van llevando las cifras más desfavorables, pues ahí está Sinaloa, Chihuahua, y en términos de feminicidios está también Zacatecas, Colima. Terrible, terrible la situación del país. Ya para qué decimos en los estados, aquí tendría que meterse una alerta de género prácticamente generalizada. En términos de crímenes, fíjense también en la cuestión de los armamentos, cómo va siendo una cuestión muy difícil, que hasta ahora me parece que no se le ha dado la importancia que debería de dársela aquí en México. Este año, con los conteos que se llevan, por ejemplo, en el mes de junio, 66% de los homicidios se cometieron con arma de fuego. En julio subió a 68%. No más para que contrastemos, en 2015, digamos, en todos los crímenes que hubo en ese año, el 57% de los asesinatos hubo una intervención de arma de fuego, en 2016, 62%, 2017, 67%, y en 2018, 68%. Vamos mal también en este terreno. También hubo un incremento en el número de secuestros. Junio de 2018, que es el que se aporta la cifra que se refiere, digamos, con julio, son, en junio fueron 81%, en julio subió 83%, que es la segunda cifra más alta del año, pero también hubo aumentos en robos a casa habitación, en robo de automóviles y autopartes, robo a transportistas, a peatones, a transporte público, a negocios, robo de ganado, maquinaria, bueno, pues en todos estos indicadores. Y aún así, Peña Neto nos dice en sus slogans que México está mejor que hace seis años. Entonces, fíjense, una cosa también importante que no hay que perder de vista es el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, acaba de participar en una conferencia y ahí mencionó en su exposición que cada año en México ingresan desde Estados Unidos más de 200 mil armas, más de 200 mil armas, las cuales en su gran mayoría, pues por supuesto llegan a la delincuencia organizada. Eso lo declaró, les decía, en la cuarta conferencia de los estados parte, de los estados que forman parte del Tratado sobre Comercio de Armas que se celebró en Tokio, Japón, del 20 al 24 de agosto. Y también dio una cifra, pues, espeluznante, ¿no? Dice que en 2017 las autoridades mexicanas decomisaron, es decir, pues, las quitaron a delincuentes 37 mil 421 armas pequeñas y ligeras procedentes de países, no solo de Estados Unidos, sino literalmente de todas las regiones del mundo. Así es de que México, en este conflicto que tiene, en una supuesta guerra contra el narcotráfico, somos un país, digamos, de alta demanda de armas que a ver cuándo la paran. También otra cifra que dio este subsecretario es que a escala global existen alrededor de 875 millones de este tipo de armas de lo que estamos hablando y cada año se producen 8 millones más. Pues así, ¿cuándo se va a acabar la violencia social? No solo en México, sino, pues, ahora sí que a nivel planetario, como la vio usted. Hacen la pausa y continuamos en Mirada Crítica. Esto es Mirada Crítica, rompeviento.tv. La semana pasada se dieron a conocer dos entrevistas con Enrique Peña Nieto. Vamos a analizarlas un poquito. Una fue con Denise Merker y otra fue en La Jornada, una entrevista que hizo Rosa Elvira Vargas. Vamos a empezar con la de La Jornada. Vamos a dividir este segmento en dos, porque nos parece que hay cosas muy importantes. Y en el segundo segmento vamos a hacer un pequeño análisis de qué fue lo que faltó preguntar en estas entrevistas. En la jornada que fue publicada el viernes 24 de agosto por este periódico, por ejemplo, lo que tiene que ver con la actuación, Peña Nieto dijo que él fue mirando por el bien del país, que fue cuidándolo, buscando que le fuera bien y mantener la credibilidad, la confianza y las variables macroeconómicas. Dijo Peña Nieto que ese había sido el eje de sus decisiones y que se ha conducido con absoluta congruencia entre lo que postuló como candidato y lo que ejerció como gobernante. Pues qué bueno que lo hizo por el bien del país, porque imagínense si no hubiera actuado por el bien de México, cómo nos estaría yendo. En términos de corrupción, dijo que no teme una persecución de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues a lo mejor con López Obrador hizo las paces, pero habría que ver si, por ejemplo, los otros poderes, por ejemplo, el legislativo, ahí está Monreal diciendo que lo de Odebrecht va, a pesar de que ella, Lozoya recibió un amparo por parte de una jueza. Bueno, y dice Peña Nieto que está tranquilo en su futuro, que su actuación se apegó a la ley y dijo, me parece que un poco cínicamente pudiéramos decirlo con todo respeto, que si alguien actuó ilegalmente o fuera de la ética, tendrá que afrontar sus propias responsabilidades. Y también dijo que no comparte la calificación de que su administración es la más corrupta del país. Pues no. Y entonces, y el Javier Duarte, que ahí está, por ejemplo, la PGR, diciéndole que ya lo reclasificó en cuanto a sus delitos, que abre la posibilidad de que siga enfrentando, digamos, sus procesos en la calle. Allí está el otro César Duarte, que su gobierno, pues ahí está, Relaciones Exteriores, que ha hecho nada para presionar, digamos, pues que César Duarte sea extraditado aquí en México. Ahí está la Casa Blanca, ahí está la Casa de Malinalco, la casa del propio Videgaray, la estafa maestra, bueno, un montón de cosas en donde no ha habido, digamos, una señal clara de que, pues, la justicia en México está actuando y de la que él es el principal responsable. Y bueno, y Peña Nieto, además, reparte culpas y dice que no solo en el nivel federal, sino que básicamente en los estados y municipios también hubo corrupción. En, digamos, la parte que tiene que ver con el contexto que le tocó vivir, digamos, ahora durante su sexenio, menciona dos que para él fueron muy importantes. Uno, el complejo escenario económico, donde, pues, dice él que la crisis no fue propia de México, sino fue una crisis internacional, donde había bajo crecimiento económico, pues, en muchos países. Y menciona también la caída de los precios del petróleo, donde, pues, ahí dice, pues, por eso fue necesaria impulsar, por una parte, la reforma hacendaria para compensar la recaudación fiscal. Y por otra parte, pues, fue ahí el aumento de las gasolinas. ¿Se acuerdan ustedes del famoso gasolinazo? Y entonces, pues, nada más había que recordar algunos de los spots que nos fueron ahí sobre la reforma energética, en donde nos vendieron la idea, nos engañaron. Bueno, no nos engañaron, ya sabíamos que no iba a pasar. Bueno, por lo menos se estuviera anunciando que no iban a subir los precios y que, además, iban a bajar. Entonces, Peña Nieto dice que la dependencia de este sector del gobierno mexicano era de 40% el año pasado y ahora, pues, solo 17%. Dice que tuvieron que hacer ajustes muy serios entre 2015 y 2017 del orden de los 400 mil millones de pesos. Aquí, pues, la pregunta sería, bueno, y todo lo que se fue al vacío, por ejemplo, en cuestiones de corrupción, ¿qué tanto intervino ahí el desmantelamiento de Pemex? ¿Y cómo, digamos, si en algún momento dado hay alguna necesidad de hacer negocios desde Pemex, pues, le dan todo lo que queda a la industria extranjera o incluso a la iniciativa privada de tipo nacional? La reportera le pregunta si volvería a impulsar el mismo proyecto y Peña Nieto dice que sí, que ciertas decisiones no las cambiaría. Y aquí menciona la liberalización del precio de las gasolinas. Dice que era necesario justo y equitativo. ¿Justo y equitativo para qué? Pues que no. También las personas de bajos recursos usan los transportes públicos y que el transporte público, por ejemplo, las combis, los taxis, etcétera, no se mueven a base de gasolina y de diésel o se mueven con alitas o con qué se mueven. Y luego dice también que era insostenible seguir manteniendo un precio artificial para favorecer a los de los mayores ingresos. Menciona que 30% de la población con mayores ingresos consume el 70% de la gasolina. Y por qué a Peña Nieto no le interesa, en la práctica no le interesó esta proporción, digamos, de ingresos y gastos. Porque hizo nada respecto a disminuir las desigualdades aquí en el país. Pero nos echa el choro de que él sabía el costo político que representaba el gasolinazo, aunque algunas clínicas señalan lo contrario. Se menciona en alguna columna, por ejemplo, que cuando se discutió esto, que estaba, por cierto, José Antonio Meade, le dijeron al presidente que el enojo, vamos a ser claros, el encabronamiento, la gente iba a durar algunas semanas, pero después ya se iba a pasar. Prácticamente como que ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Pues ya vimos que no, para nada. Bueno, y entonces Peña Nieto lo justifica como necesario que ya tenían una presión del gasto y que no hacerlo hubiera implicado hacer recortes en política social, salud o en educación. Bueno, pues se hubiera estado muy bien que la recortaran todo lo que se le dedicó a la propaganda que hizo Nuño de la reforma educativa o qué tal todos los desvíos en la política social que se están documentando en Cedesol y en la Sudato. ¿Por qué no ahí? ¿Y por qué no otra? Bueno, ahí Peña Nieto dice que era eso o era otra, ¿no? Pues terrible como dice Peña Nieto esto y que además menciona en este sentido que su prioridad era promover una agenda de transformaciones, romper paradigmas, ¿no? Romper, digamos, con modelos económicos obsoletos como los que estamos hablando del sector energético, aunque dice él que los frutos no se iban a ver de inmediato. Bueno, pues no solo no los hemos visto, sino que nos ha ido peor. Y en donde sí, ahí sí le concedemos unas y otras, ¿no? Es en el sector de las reformas de telecomunicaciones. Por ejemplo, Peña Nieto habla y ahí sí acertadamente de que más usuarios pues tienen internet y una disminución de precios de la telefonía móvil. Pero, ¿qué tal con todas las concesiones que se le han hecho? Por ejemplo, ¿qué decir? A las televisoras y a ciertos grupos rodeales en donde ahí los regulados han regulado pues a las instancias reguladores que, por ejemplo, significa la detestable gestión de Ruiz Esparza al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Cofetel, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, a la pregunta de cómo le iba con AMLO de qué onda con él pues él menciona que diferencias de fondo él solo las encuentra en la reforma educativa y ahí dice que pues los dos tanto él como el observador buscan que haya una educación de calidad que haya maestros bien preparados y que el Estado mantenga la rectoría, ¿no? Entonces dice pues las diferencias con él están en el cómo alcanzar estas ópticas que parecen ser encontradas desde las distintas visiones de uno y otro y finalmente dice pues ya dejo las diferencias y esto va a ser un tema que pase por la aprobación del Congreso y otro tema espinoso para Peñinito es el del PRI ahí ha levantado ámpula las definiciones que dio aquí justamente en esta entrevista en la jornada podríamos decir uno defiende la modificación de estatutos para designar a un candidato no militante decir un candidato que no sea del PRI eso se lo critican muchísimo ahí en el PRI y dice Peñinito que él trató de que este partido no fuera justamente un partido cerrado entonces defiende a mí y dice el PRI postuló un gran candidato pues que el PRI no tenía grandes candidatos al interior sería la primera pregunta dos le preguntan entonces fue su gobierno el que empezó en la derrota aquí vemos en la monumental derrota y dijo en algo sí ahí sí reconoce una parte pero también poco se lava las manos dice que es multifactorial esa derrota y que a todos los partidos les tocó un ambiente antisistémico dice no solo al PRI le fue mal también al PAN y también al PRD entonces mencionó que ahí el ejercicio del gobierno desgasta y eso impacta en el partido que está representado pues justamente en el presidente en este caso pues él mismo con lo cual pues ahí dice pues sea el que sea ahí este con lo que viene pues cualquiera le viene igual entonces menciona que él como gobierno decidió emprender cambios profundos con decisiones de enorme desgaste pero insiste en que su tranquilidad es que todas las decisiones han deparado buenas cosas para el país de verdad todas sus decisiones han deparado cosas buenas para el país pues acabamos de ver las cifras de asesinatos que hay aquí en México ¿no? inseguridad y cuestiones económicas ¿no? y bueno y aquí se defiende y dice tiene empleo como nunca antes cuatro millones habría que ver la calidad del empleo dice inversión extranjera directa en cantidad récord por ejemplo habla de 190 mil millones de dólares ¿a quién han beneficiado estas inversiones extranjeras en cantidad récord? podríamos preguntarle y también dice mi tarea y obligación es cuidar y ver por el país y no por el partido pues parece ser que ni por uno ni por otro ¿no? y luego dice ya en otro tema relativo al PRI que va a seguir siendo perista que no sabe si el PRI va a volver a la presidencia ahí contesta hasta no sé si enojado pero dice no soy adivino ni mago el partido tiene que redefinirse y replantearse para poder seguir siendo una opción ante la sociedad y ahí menciona que tiene un estigma de desgaste y reproche como marca imagínense ¿no? hay la mercantilización en pleno y ahí cuando le sueltan otra pregunta hace la recomendación de un cambio de nombre y decencia si conserva los apellidos entonces no funciona y entonces pues ahí sigue los apellidos de siempre ¿no? y bueno también dice que es el caso de la Ciudad de México que nunca han ganado elecciones en el PRI desde que hay elecciones allá en la Ciudad de México dice el PRI tiene fallas tiene militantes que no son el mejor rostro pero dice son la excepción la excepción pues será la gran mayoría ¿no? porque sí que conozcamos militantes del PRI probos pues que nos los enseñen por favor ¿no? y luego finalmente pues habla de momentos difíciles uno de ellos enmarca la Casa Blanca por supuesto que le produjo enorme desgaste pero me parece que responde muy mal en este sentido porque ahí pues involucra justamente a la primera dama como le llaman actualmente y pues se contradice porque de alguna forma pues menciona ahí que estaban construyendo su casita cuando en realidad pues no era ¿no? habla de los terremotos de 2017 como otro momento difícil para él a Yotzinapa como un caso horroroso y de enorme resonancia que sin embargo pues ahí ya se topó bueno más dicho ya se volvió a casar con la versión de la verdad histórica que por cierto el día de mañana se cumplen pues casi cuatro años de esta tragedia y también menciona cuando aceptó la visita del candidato Donald Trump que primero dice no dejó un saldo favorable que fue una decisión apresurada pero dice que a la postre fue positivo porque se tendió un puente de comunicación dice y hoy estamos negociando el TLC bueno a lo mejor estaría negociando el TLC con Hillary Clinton ¿no? y finalmente dice que pasó otro momento difícil es lo que tiene que ver con el muro y quien lo paga ¿no? y también y también ya finalmente dice que él reconoció los resultados de las elecciones cuando la autoridad electoral y MID salieron a dar los resultados que siguió el proceso con absoluto respeto y que actuó con imparcialidad sin dejar de tener clara su preferencia electoral pues por eso soltó tanto dinero por eso soltó a sus secretarios de estado que fueran justamente a hacer campañas políticas y bueno pues esto es lo que dijo un poco Peña Nieto en donde pues se resigna y dice que al final de cuentas el resultado confirmó lo que las encuestas habían publicado como dando a entender que aún con su intervención no había podido cambiar nada de esas tendencias vamos a una pausa y seguimos un poco con el análisis ya mucho más breve de lo que dijo Peña Nieto con Denise Berger esta es mi nada crítica rompeviento.tv en esta segunda parte de las entrevistas que salieron la semana pasada con Enrique Peña Nieto está la de Denise Merker podríamos retomar los siguientes puntos importantes por ejemplo la cuestión de la verdad histórica que dice Peña Nieto acerca de Ayotzinapa que fueron los estudiantes desaparecidos y asesinados en el basurero de Cocula ahí me parece que se equivoca rotundamente Peña Nieto porque ignora las investigaciones de organismos internacionales como el grupo independiente de expertos internacionales y pues ahí es donde Peña Nieto enfatiza que el crimen organizado pues ha permeado a gobiernos municipales un segundo punto es que no ve conflicto de intereses por la Casa Blanca aquí recordemos en empresarios involucrados con Armando Hinojosa del grupo IGA porque dice Peña Nieto que no se realizó el proyecto del tren México Querétaro como si ese hubiera sido el único la única fuente de conflicto de interés y entonces que como no se hizo este proyecto pues no lo hubo y que ahí donde ya digamos se explaya un poco más en decir que se arrepiente de haber involucrado a su esposa en la explicación aunque insistimos pues hay muchas cosas ahí que siguen en el tintero no nos satisface para nada las conclusiones pues ahora sí que de su investigador que él mismo nombró para resolver esta situación y que hay que decir que sí hubo conflicto de interés si nada más nos hubiéramos quedado con eso pero que fueron muchas otras porque Peña Nieto sí le dio la concesión que después se haya cancelado eso es otro tema digamos y también habrá que mencionar la gran cantidad de contratos que le dio el grupo IGA desde que Peña Nieto era gobernador entonces un tema adicional en esta parte es que se contradice en la compra de la Casa Blanca porque pues habría que ver por ejemplo nuevamente el video donde pues Angélica Rivera dice que ella la compró con el fruto de su esfuerzo con dinero que le pagó Televisa etcétera etcétera y aquí Peña Nieto dice que no que que los dos es decir como pasó un matrimonio que estaban haciendo su casita solo le faltó una casita de cartón y que entre los dos la estaban comprando es decir ahí hay diferencias entre las digamos declaraciones de uno y otros a la pregunta de la corrupción y este sería el tercer punto que destacaríamos de esta entrevista dice cuando le dicen que pues él puso como un rostro del nuevo PRI pues a Javier Duarte César Duarte Roberto Borch etcétera que Peña Nieto dice lamenta que casos como estos hayan estigmatizado al nuevo PRI pues yo no sé qué tanto lo lamente porque aquí podríamos preguntarnos si fue complacencia de su gobierno o inclusive la duda de si hubo complicidad no es que se hayan sabido los actos de corrupción de estos y otros gobernadores al final por ejemplo aquí faltó el de Nayarit las denuncias digamos que habían actos así irregulares al final estos se supieron desde el inicio de las gestiones de ellos además a Javier Duarte de la PGR le acaba de cambiar los delitos por los que se le acusa que no tienen pruebas fíjense para acusarlos de delincuencia organizada y aquí podríamos preguntarnos así o más protección para Javier Duarte y para todos los involucrados no sólo en el tema económico sino también por ejemplo en el caso concreto de Veracruz de las desapariciones y ejecuciones que ocurrieron lamentablemente en ese estado eso es lo que podríamos destacar de la entrevista de Merkel me parece ser que lo dejó ir vivo me parece ser que pues hubo no sé cierta timidez de la entrevistadora por ejemplo cuando veía quizás algunos fases de enojo de Peña Nieto y Merkel luego lo decía estoy preguntando es pregunta entonces creo creo que faltó un poco más de asertividad y de sacar jugo en algunos temas como estos que estamos comentando ¿qué faltó preguntar? y aquí incluiríamos en este pequeño análisis tanto la de la jornada como la de Denise Merkel la cuestión de inseguridad aquí en México ese es un tema que me parece que quedó cojo quedó pendiente y que no se exploró a fondo los más de 200 mil asesinados los feminicidios en el país los procesos no acabados de corrupción también habría que incluirlos Odebrecht estafa maestra Roberto Sandoval allá en Ayarit Pemex todo lo que ha habido de Pemex habría que ver este libro de Pemex el socavón del paso exprés de Cuernavaca bueno tantos y tantos temas que podríamos enumerar aquí también yo incluiría el pésimo estado de los servicios de salud que no funciona no se dio una reforma que por cierto qué bueno que no se dio porque así como nos la hubieran presentado creo que nos hubiera ido más mal pero por lo menos sí mejorar la calidad de los servicios y qué decir del tema de la deuda gubernamental un tema no tratado pero en ninguna de las dos entrevistas el tema de los desaparecidos de los periodistas y defensores de derechos humanos asesinados la impunidad que priven el país y bueno decir que el gobierno de Enrique Peñanito hizo casi nada y cuando actuaba en términos de justicia lo hacía tarde y debilmente con acusaciones y procesos mal armados como puede verse ahora que comentábamos lo de Javier Duarte y el de César Duarte que por cierto sigue muy tranquilo en Estados Unidos sin presión alguna por parte del gobierno mexicano además justo la semana pasada Carlos Lorete Mola este periodista que sale en Televisa que así hay que decirlo lo leemos diario para ver cómo anda ahí la situación con él aunque a veces bueno muchas veces no nos gusta lo que publica pero sí lo leemos fíjense que la semana pasada publicó que en sus primeros cuatro años y medio de gobierno Enrique Peña Nieto se gastó más de dos mil millones de pesos ¿saben en qué? en latas de atún dos mil millones de pesos en compras de lata de atún por ejemplo aquí este periodista hace una referencia al gobierno que lo antecedió que fue el de Felipe Calderón que en sus seis años gastó seiscientos millones de pesos ya estamos viendo que Peña Nieto se gastó pues mucho una cantidad muchísimo mayor bueno toda esta cantidad de latas de atún se compraron vía Diconza que esta empresa gubernamental depende de Cedesol y esto supuestamente para abastecer a las tiendas de Diconza y ofrecerlas a un precio más accesible aquí incluso podríamos preguntar si esto fue algo similar digamos al grupo IGA del atún ¿por qué digo esto? porque el 70% de los dos mil millones de pesos en compras de atún quedaron en dos empresas que recibieron los recursos sin tener que haber participado en licitación alguna o en algún concurso público y estamos hablando de la primera que se llama Pinza Comercial y también Marindustrias estas dos empresas controlan el 47% del mercado nacional de atún enlatado el otro 30% Diconza lo repartió entre otras dos empresas atuneras fíjense según información recopilada vía el equipo de Lore de Mola a través de la ley de transparencia entre el 1 de diciembre de 2012 y el 10 de septiembre de 2017 es decir habría que agregarle las compras de septiembre de 2017 a la fecha Diconza firmó más de 2 mil contratos directos con Pinza para comprar latas de atún los cuales sumaron 795 millones de pesos el triple con Felipe Calderón Pinza es propiedad de Edo Vigildo Carranza Beltrán que también es dueño de un pequeño hotelito que está allá en Mazatlán que se llama Estrella del Mar Golf and Beach Resort es un pequeño hotelito que tiene un complejo turístico con campo de golf y más de 5 kilómetros de playa que pues casualmente es visitado bueno ha sido visitado varias veces por el aún presidente Enrique Peña Nieto de hecho en uno de sus viajes el estado mayor presidencial solo en uno de sus viajes gastó 91 mil pesos en digamos en hospedaje y en consumo en febrero de 2017 Peña Nieto le entregó a Edo Vigildo Carranza el premio nacional agroalimentario y antes en 2013 le había dado a otra de las empresas de Edo Vigildo el premio maíz más industrial que es el premio nacional de exportación por su parte de la empresa Marindustrias de Antonio Suárez Gutiérrez pues ese también es más o menos cercano a Peña Nieto con este presidente ha recibido más de mil cuatrocientos contratos que juntos han superado los seiscientos setenta y tres millones de pesos que también triplican lo que pues obtuvieron con Felipe Calderón y este empresario pues también es cercano a Peña Nieto como les decía y ya también pues había recibido el premio nacional agroalimentario el director de DICONSA por cierto que es digamos la empresa gubernamental que ha hecho este tipo de operaciones se llama Héctor Velasco Monroyo este señor Héctor Velasco Monroyo es un operador político del PRI ¿saben de dónde? ¿sí? aceptaron del Estado de México que llegó con Rosario Robles a Cedesol salió cuando llegó José Antonio Hymira a la Cedesol y luego regresó con Luis Miranda y pues después se volvió a ir para tratar de ser diputado por el decido tres tampoco se equivocan de Atracomulco en el Estado de México el rollo es que perdió bueno qué coincidencias ¿no? pues estos temas de corrupción dicen que tienen muy tranquilo Enrique Peña Nieto ¿será? ¿usted cómo la ve? vamos en la borsa y seguimos aquí en mirada crítica en este bloque vamos a hablar del Partido Acción Nacional sí muchas veces no me he referido bien al PAN pero ahora vamos a ver que pues no no anda muy bien que digamos y creo que es importante comentarlo porque finalmente pues como dice el STLN aquí tendría que haber cabida para todas y todos el PAN nunca había tenido resultados tan malos eso bueno hablamos desde que hay elecciones compartidas y perdón competidas bueno sí no no me equivoqué porque sí que las han compartido con el PRI ¿no? pero bueno vamos a quedarnos en que son elecciones competidas desde que pues no había estas conciertas sesiones todo este tipo de rollos el hecho es que este 1 de julio les fue muy muy mal ¿no? les fue mal en las presidenciales ¿sí? fue el segundo lugar pero pues nada más 30 puntos de distancia con López Obrador y en las legislativas podríamos decir que le fue peor ¿no? con la aprobación de la distribución de las corules por iluminales que hizo la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral que pues por cierto aún debe ser hablada por el Consejo General del INE bueno pues fíjense cómo queda la composición de la Cámara de Diputados Morena queda con 191 ¿no? ahí están en esta gráfica que bueno que nos la ponen ¿no? y ya está el PAN con 81 diputados el 16% el PRD que queda apenas con dos diputados fíjense que este sí que le fue también Superman ¿no? el Movimiento Ciudadano 27 diputados este pasiva con el PAN el PRI apenas el 9% ni siquiera el 10% llegaron el Partido Verde se queda con 16 3% el PT con 61 que anda alegando ahí sus plurinominales ahí está pues el de el de Nueva Alianza si alcanzo a ver bien no el tiene el 0.4 y hay otro por ahí que me falla la vista que tiene el 11.20% que es que tiene 56 diputados déjenme acercarme bien a la gráfica es el del PES es el Partido Encuentro Social claro es el partido que va con López Obrador y aquí ven ustedes por colores digamos todos los que van o que fueron con Morena pues prácticamente tienen ahí una gran mayoría ¿no? estamos hablando de que tienen por lo menos 308 el PRI más el Partido Verde más el PAN tienen 48 y la coalición digamos del PAN el Movimiento Ciudadano de PRD tienen 129 en el Senado también le fue súper mal al PAN Morena tiene ahí estamos viendo 55 senadores el PAN tiene 23 senadores el PRD tiene 8 senadores estamos hablando del 6% Movimiento Ciudadano tiene 7 el PRI tiene 11% vamos a cerrarlo con apenas 14 senadores el Partido Verde 6 senadores los otros partidos pues ya 1, 6 y 8 senadores el Partido de Encuentro Social el PT se queda con 6 ¿no? ven en color rojo pues lo avasallante que resulta en lo que tiene pues Morena y sus aliados que es nada nada de especial con lo cual en las dos cámaras hacen más que mayoría simple bueno volviendo al PAN que es el tema de este bloque va a tener una representación como ya pudieron ver ustedes muy baja en la Cámara de Diputados y también en la de senadores va a tener menos representaciones que las que tuvo en 1997 pero no solo perdió en términos numéricos también perdió y aquí vamos a traer a colación una columna de Jesús Silva Herzog de la semana pasada donde habla de la pérdida de identidad del PAN en estas elecciones dice un partido molido por los votos y extraviado dice su derrota es más penosa que la del PRI el cual no tenía posibilidades de competir el PRI dice Silva Herzog que trata muy bien en su artículo al PRI dice el PRI no tenía posibilidades hizo lo que pudo dice su desprestigio lo anulaba lo anulaba irremediablemente pero pero en dado caso el que no tenía la batalla perdida era el PAN por lo menos no de antemano y dice Silva Herzog que el PAN se marginó de la elección en la que pudo haber participado con éxito o por lo menos con dignidad según Herzog el PAN llegó a tener en Margarita Zavala una candidata situada por encima de López Obrador yo no comparto este punto de vista me parece que sí pudo haber tenido una postura digna pero no que Margarita Zavala pues haya tenido pues una situación más favorable que López Obrador me parece ser que el desprestigio de Margarita Zavala pues se llama Felipe Calderón y creo que en términos digamos legislativos en lo que pues tiene su historial político no la digamos no satisfacen unos mínimos de lo que pudiéramos haber esperado de ella como persona individual no como pareja de Calderón en digamos en las aportaciones que pudo haber realizado el país y que desde mi perspectiva no las hizo bueno el rollo es que en el PAN curiosamente al menos los que participaron en su pasada reunión que aquí lo comentamos el lunes anterior pues están muy contentos se acuerdan ustedes que recibieron precisamente a Naya celebrándolo lo llenaron de porras y de aplausos etcétera es decir literalmente como un héroe y dicen ellos en el PAN que su derrota era inevitable que Morena era imparable y que nada ahora sí que prácticamente pues ni el hombre araña ni nadie hubiera podido parar la planadora de Morena quizás quizás sí pero también quizás si el PAN hubiera sido más democrático a su interior muy probablemente también hubiera perdido pero de una manera mucho más decorosa y no de la forma que lo hicieron quizás ahí pues ahora tendríamos un partido de oposición y no unas migajas de oposición como son las que se tienen actualmente a ver si lo recomponen pero en el PAN los dirigentes actuales no asumen para nada su responsabilidad y aquí hay varias opiniones que coinciden en que la debate del PAN viene dándose desde muchos años atrás es decir no fue una cosa que se hayan caído en un precipicio sino que ya venían hacia abajo pues desde hace muchos años ¿qué tal por ejemplo con Salinas con la concerta sesión? ¿se acuerdan ustedes que precisamente Diego Fernández Ceballos le decían la ardilla porque no salía de los pinos con él y además porque lo legitimaron y además porque Diego Fernández Ceballos quemó las boletas en las cuales se pudo haber visto si hubo o no fraude con Carlos Hernández de Hortari ¿qué tal con Fox? que fue un candidato pues él venía del empresariado de la Coca-Cola y que se subió al PAN o el PAN lo subió con ellos pero que no siempre respondió a las expectativas de ese partido con Calderón pues ahí ganaron el gobierno pero perdieron el partido porque prácticamente Felipe Calderón lo usó como él quiso lo puso a su servicio designando dirigentes metiéndole línea por donde tenía que ir etcétera es decir nos parece que se desdibujó muchísimo el PAN con Felipe Calderón y en el gobierno actual con el PRI bueno pues ya sabemos que se tienen bien ganado el mote del PRIAN ahí han sido más que su aliado han sido sus hermanos y que únicamente se han peleado por posiciones de poder ahí está el pacto por México y ahí está la negociación y el canje de favores que han hecho o que estuvieron haciendo unos contra otros hasta que reventaron digamos porque se encontraron la personalidad de Ricardo Anaya que también quiso jalar de más para sí la cobija y ahí es donde se rompieron los pactos que tenían entre el PRI y el PAN podríamos decir entonces que estos resultados del 1 de julio deberían de alertar de que están en una profunda crisis de verdad severísima crisis que necesitarían analizar no sólo el tsunami de Morena sino también las causas del tamaño fracaso y de renovarse pero no por lo menos hasta el día de hoy no hay un análisis profundo de la debacle por lo menos entre sus autoridades y aquí podríamos decir como siempre se dice en México hay responsabilidad pero no responsables y ya y ya empiezan a crecer las protestas en contra de la dirigencia actual que parece ser que quiere perpetuarse ahí Roberto Gil por ejemplo calificaba esta situación como una negación psicótica colectiva definida como una incapacidad para captar la realidad incómoda aquí volviendo a Silva Gerson dice perdimos una elección hay que seguir haciendo lo mismo y con los mismos esa parece ser que la visión de los panistas y la pregunta es si el pan podrá sobrevivir con este mismo panismo y para peor para el pan pues hay varias malas noticias que se dieron en los pasados días por ejemplo el tribunal electoral de Nuevo León le quitó parece ser que así malamente así en mala onda como dirían en la actualidad los chavos los triunfos de las alcaldías de Monterrey y de Guadalupe ahora les tocó vivir una réplica del 2006 del 0.56% a ver en qué termina esto pero por lo pronto ya les quitaron dos principalísimas alcaldías que se tienen en Nuevo León segundo punto Damián Cepeda vía un presidente interino del PAN dejó la dirección del PAN de manera muy muy discreta puso allá Marcelo Torres que era el secretario general del PAN lo hizo presidente y este pues ejerció su facultad de nombrar coordinadores parlamentarios y pues ya puso a Cepeda en el Senado y a Juan Carlos Romero Hicks en la de diputados hay ahí versiones encontradas de que Juan Carlos Romero Hicks acepta o no acepta estar en esta coordinación el hecho es que varios de los senadores del PAN no están para nada de acuerdo con el aquí si podemos ir el autonombramiento de Cepeda por más que él diga que no se autonombró pues no lo hizo vía una tercera persona en la de diputados en las reuniones pasadas que estuvieron entre ellos hubo muchísimos desacuerdos en ambas cámaras hay que decir por eso es importante que ojalá se reestructura el PAN este partido es la primera minoría pero así como están pues serán las primeras inicios de la minoría tan hay desacuerdos eso por ejemplo lo narra García Soto en nuestras columnas que ya está por empezar la nueva legislatura estamos hablando de las 64 y aún no está definida la agenda de prioridades que no se tomaron la tradicional fotografía digamos de cuando pues ya va a empezar la nueva legislatura que se tiene ahora pues ya en Puerta ya empieza el 1 de septiembre y peor aún por un lado ya hay varios gobernadores denostando precisamente pues tanto al mismo Naya como a Cepeda por ejemplo Madero ya dijo que se arrepiente de haber apoyado al PAN el mismo Corral también Francisco Domínguez también de Querétaro ya dijo pues que había sido un error apoyarlo y ya por ahí otro gobernador déjenme omitir el nombre porque no recuerdo bien dijo que el grupo de Anaya se agandalla imagínense ustedes y luego finalmente pues ahí está Margarita Zavala que este sábado presentó su asociación civil libre supuestamente para impulsar la participación ciudadana en la democracia del país van a ver que en algún tiempo futuro pues es muy probable que Margarita Zavala pues además de que jale personas del PAN pues termine postulando un partido político que le va a rezar todavía más posibilidades de volverse a reestructurar al Partido Acción Nacional y la última noticia que se me estaba pasando es muy probable que pese a todo Damián Cepeda se intente y se logre mantener como presidente nacional del Partido Acción Nacional y digo que es muy probable que así sea porque actualmente pese digamos a las disputas internas pese a que no comulgan los gobernadores panistas con esta diligencia pues tienen el control del CEMPANista vamos a hacer la pausa y continuamos en Mirada Crítica esto es Mirada Crítica aquí en Rompeviento punto TV vamos a ver los cartones de la semana ahora hubo como siempre muy buenos somos muy afortunados en los cartonistas que tenemos aquí en el país este primero es de Rocha justamente hablando nuevamente el tema de la pederastia ahora que están inculpando al Papa que él ya sabía de varios episodios por lo menos ahí el del ex cardenal Teodoro McCarrick allá en Estados Unidos e incluso el ex embajador del Vaticano Carlos María Vigano le está pidiendo al Papa que limita a ver en qué para esto por lo menos bueno tendría que parar esto de la pederastia y proteger a las niñas niños y adolescentes que están vinculados con la iglesia católica bueno y en donde se dé esto segundo cartón es de Horacio este ya hablando de Enrique Peñineto que dice que estamos mejor que hace seis años pues estará mejor la calaca porque sí que hemos tenido desafortunadamente más asesinatos que hace seis años siguiente cartón es de Homo Sapiens este lo trae desde la semana pasada se me olvidó pasarlo pero creo que no ha perdido actualidad se salió en el proceso y algunos pendientes que hacen Elguera y precisamente José Hernández dice que va a ser Peña Nieto en la presidencia solo le quedan tres meses no menos cuatro bueno yo creo que que se equivocan no hubieran puesto no menos cinco dice bueno hacer cumplir la ley deteniendo Emilio Lozoya por los sobornos de Odebrecht no al contrario no al contrario no lo van a detener bueno ni siquiera nos vamos a dar el lujo de que veamos que lo suelten sino que a ella le están dando amparos para que no prosigan las investigaciones le dijo Monreal que desde el Congreso pues no lo van a permitir que van a seguir con las investigaciones a ver no también otra propuesta es si va a firmar el decreto que designó oficialmente a la Casa Blanca como la residencia oficial de los expresidentes nacidos en el Estado de México aquí ponen a Peña Nieto preguntando a Aurelio Nuño Casa Blanca se escribe con B de vaca o con B de burro duros duros Serguera y Hernández y luego otra posibilidad desde que pues Peña Nieto inaugure el Tren México Toluca con todo el avance que tiene hasta la fecha y vean cuánto avance tiene y ahí Peña Nieto diciendo yo sé que no aplauden otro cartón este es de Camacho a propósito de que se está dando a conocer un nuevo billete de 500 pesos pues este va a ser a la propuesta de Camacho sería un billete muy conmemorativo de este sexenio la Casa Blanca por un lado y ahí está Javier Duarte con sus bolsotas de dinero por otro será el siguiente es de Monzi la propuesta de Peña Nieto de que cambie de nombre pues aquí ya vemos que ya no aparece el PRI sino viene MDP y MSP y viene de la mafia del poder a la mafia sin poder y ahí están dibujando pues seguramente se reconoce esas orejitas pequeñas y esa calvicie pues de un expresidente que tuvimos aquí en México y parece ser que por ahí sigue sigue teniendo algunas pequeñas influencias el siguiente cartón este es del Fisgón aquí está Javidú Javier Duarte donde pues ahí está el expediente de la PGR dice aquí eres hombre íntegro cuando tu expediente está mal integrado fíjense en cuántas pocas palabras nos menciona un enorme editorial de lo que es la procuración de justicia en el país el siguiente cartón este es de Elguera también nuevamente la PGR que pues reclasifica los delitos de Javier Duarte para mal porque lo reclasifica pues haciendo las penas más tranquilas digamos menos fuertes menos punibles menos castigables y dice aquí es como cambiar quimioterapia por agüita ¿se acuerdan ustedes del escándalo que hubo en Veracruz de que le estaban dando agua a los niños en vez de quimioterapia? pues algo así nos está recordando Elguera con esta reclasificación de delitos el siguiente cartón este es de Rocha también ¿se acuerdan esta semana por ahí circularon algunos memes que decían que pues ahora estuvimos hablando más del pan que en los seis años previos y esto a propósito de unas conchas que va a sacar creo que la BIMO y también de los repartidores que están volando mercancía de los OXXO y aquí está la justicia diciendo le podemos reclasificar el delito de delincuencia organizada por el derrobo de pingüinos ¿será que es el delito por el que acusen a Javier Duarte? haz que no me extrañaría para nada el siguiente cartón es de Hernández ya también aquí hacemos una transición de temas y dice dos personas de la población lo bueno es que ya se van y la maestra del becer dice sí recordemos que el becer ya tiene su libertad Javier Duarte podría obtenerla y pues ahí está Emilio Lozoya que ha obtenido amparo la semana anterior el señor de cartón es de Helio ya está hablando aquí de la maestra del becer gordillo fíjense cómo están ahí en sus pies unos grilletes unas cadenas que están rotos y esas cadenas rotas pues curiosamente forman las iniciales EPN de Enrique Peña Nieto el 100 de cartón es de Moret también hablando de la maestra ahora que viene el sexto informe de gobierno de Peña Nieto dice que estamos mejor que hace seis años y dice el becer gordillo pues claro que terminamos el sexenio mejor que como lo empezamos sí recordemos que pues luego luego la encerraron cuando se puso ahí el brinco acerca de la reforma educativa y ahora pues la acaban de soltar y pues dice que sí efectivamente está mejor y ahí está una bolsa donde dice sindicato nacional de trabajadores de la educación será que lo recupera o nunca lo ha perdido vamos a ver cómo cómo sean las cosas en los próximos días el siguiente cartón es de Helguera a propósito de la reunión que tuvo Enrique perdón estuvo Andrés Manuel López Obrador con el secretario de la defensa sin fuegos donde pues discutieron seguramente habría que seguir aquí la crónica de Roberto Roca en el Universal en donde dice que le dieron una amplia exposición de cómo estaba la situación de inseguridad con la cual después ya López Obrador dijo que el ejército va a seguir en las calles que no tenemos una policía federal suficientemente capacitada esperemos que eso no sea indefinidamente que sea muy a corto plazo y también pues no mencionó algo acerca de la ley de seguridad interior López Obrador entonces aquí está sin fuego diciéndole esta es la terna que le presentaré al presidente electo y esto a propósito que pues va a seguir el próximo secretario va a salir parece que una serie de nombres que le va a hacer llegar el secretario de la defensa y el secretario de marina por su parte López Obrador con lo cual se destierra que la posibilidad de que un civil ejerza las funciones del secretario pues de la defensa o de marina y pues siguen los usos y costumbres desgraciadamente en la sedena en la marina en lo que tiene que ver con el relevo de estas dos secretarías de estado y los últimos dos cartones uno es Belguera también alusivo a Trump que pues está metiendo muchas broncas y no solo él sino también colaboradores que ya no están con Trump y que digamos están negociando reducciones de penas y que están soltando la sopa y que están poniendo cada vez en condiciones más desfavorables a Trump tan así que ya Trump dijo en algún momento que si le hicieran el impeachment es decir quitarlo del cargo pues este les iría mal a todos bueno dice él que nos iría mal a todos y dice what the fuck o sea sería la traducción y qué chingos pasa no que no era un muro lo que yo iba a hacer porque parece que está acabando su tumba en términos políticos que pues a ver a ver qué sucede y este último de Magú como siempre Magú acaba de fallecer el senador John McCain es un senador republicano de 81 años no me simpatizaba para nada en lo personal pero sí diríamos que fue un duro crítico de Donald Trump inclusive pidió que ni se le ocurriera ir a Donald Trump a su sepelio entonces pues ahí está Trump viéndolo desde la ventana según la óptica pues de Magú y bueno pues se pierde un crítico de Trump que insisto John McCain era considerado un héroe para los estadounidenses no así para Trump porque participó en la guerra de Vietnam bombardeó muchas ciudades vietnamitas este John McCain estuvo cinco años preso por Vietnam lo liberaron y siempre su vida estuvo marcada pues por sobornos pero peor aún él fue uno de los artífices de varios golpes de Estado o intentos de golpes de Estado podríamos citar el de Venezuela con Chávez allá en el 2002 el de Jean Bertrand Aristide en Haití en Kenia en Ucrania también participó pues de manera intelectual en la primavera árabe en cuantos intentos de desestabilización de varios gobiernos habrá participado John McCain pues a ver si sale pronto algún libro que recupere su biografía y lo podemos saber eso es todo que les vaya muy bien sigan aquí en rompeviento.tv hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.